Les asaltó el pensamiento de quien de ellos sería el mayor. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, tomó a un niño, lo colocó a su lado y les dijo. De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, será el mayor en el reino de los cielos. Y quien reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Maestro, había uno que sacaba demonios en tu nombre, pero no nos sigue. Se lo prohibimos porque no nos sigue. No se lo prohibáis, porque no hay quien haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Si no está contra nosotros, por nosotros está. Palabra del Señor. Es queridos hermanos, el sí a la voluntad del Padre, tiene que vivirse en una actitud permanente de exigencia y de paz con todos. Es esa exigencia de ser pequeño y esa exigencia de trabajar juntos. El discípulo del Señor no debe reaccionar nunca con violencia, ni nunca cerrarse al buen actuar de las otras personas. Incluso no hay que cerrarnos con aquellos que no nos acogen, con aquellos que nos rechazan y hasta nos agreden. El discípulo nunca debe permitir la violencia en sus palabras, en sus actitudes y en su corazón. Nuestra paz es el Señor que está con nosotros y dentro de nosotros. Y por eso decíamos que el vivir el sí a la voluntad de Dios, por una parte tiene esa exigencia en ser como niño, en ser pequeño. Y en otra parte también la exigencia de vivir en una permanente actitud de paz con todos. Nunca al dar espacio a la violencia. Por esto, mis queridos hermanos, que el Señor nos ayude a trabajar con todos para unir esfuerzos por el bien de nuestros hermanos. Y oremos mutuamente para que todos, exigiéndonos la humildad del ser pequeños, construyamos una verdadera familia. Porque la comunidad no se construye con actitudes así caprichosas o altisonantes o de prestigio. Sino, es decir, mis queridos hermanos, el sí a la voluntad del Padre se vive desde la humildad y la unidad de la comunión. No se puede recorrer el camino de la voluntad del Padre buscando ser el más grande. Jesús nos pone a un niño para aprender lo que Él quiere de nosotros, sus discípulos. El más pequeño de todos ustedes, ese es el mayor. Hacerse pequeño y servidor es el secreto para ser grande. Aprendamos a ser pequeños servidores de nuestros hermanos. Bendiciones a todos.